FANÁTICOS DEL GAMER Regresamos con LEGO City Undercover para Nintendo Switch El sexto modo libre que es Centro Espacial de la Isla Apolo Vamos a desbloquear un personaje, dos vehículos, un ladrillo rojo Y los últimos fragmentos de la placa de policía Excepto el héroe de LEGO City porque ya lo tenemos en modo historia ¿Empezar misión? Sí Guardando Misión especial 6, astronautas Aquí está la maceta del cohete que va a ir a la luna Hay que esperar Eli, Chan wants me to take a moon buggy Wow Yeah, pero yo no puedo llegar porque es en la lluvia de los vehículos de los vehículos de los vehículos de los vehículos I'm in the control room Maybe you can do something to get their attention That's the last thing I want, isn't it? No, because then they'll have to come to the control room Meaning you can sneak into the hangar Okay, I'll just try pressing some buttons then What's the worst that can happen? So I guess flying a rocket is basically the same as being in a rodeo Muy bien Hecho a ropar cosas Ahora vamos con el traje de la espada Con la casa del espacio Azul, verde, rojo y amarillo Listo Prepping the space rocket for engine test Confirming safety measures And, yes, handbrake is applied Having your atoms scrambled by a teleporting kind of tickles Vamos a construir Forte arrebatos Una de tres Y dos, fuera de construir Un cohete Listo Fuera de construir Y ahora en Mentor Un recato Ok Y abrimos la puerta Perfecto Hora de ser Jujuy con el ellos, rojo y verde Muy bien Y hora de construir wow vamos con Procurity para cargar el protector de colores una, dos y tres hora de construir una, dos y tres muy bien sheesh I'm glad my watch doesn't take a battery this size usamos el droge policía para usar para construir el gancho para extrusar esta cosa y para construir esta misma el cargador no listo una dinamica vamos con el traje de minero ahora hay que ponerlo aquí no 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 ya 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 no 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 Then I'll need another engineer to tell me what the heck an SRB nozzle flex bearing actually is. Is it the cup holder? Susporte para atrás. Use a 1.5.3. Use a 1.5.3. Use a 1.5.3. Use a 1.5.3. Use a 2.5.3. Now checking in-flight snacking reserves. Pretzel levels are looking a bit low. Chocolate and candy levels are good. Soda levels at optimum. With five different flavors. Including two diet sodas. Is it good? The last one. 1.3. Then... Hora El personaje ya se ha despeciado. El personaje ya se ha despeciado. Hora de subir arriba. All engineering staff, return to the control. I wonder if my driving license covers space rockets. Ellie, how do I get the moon buggy out of the shuttle? There should be a button you can press to open its delivery bay. And that'd need power to work, right? Yeah. Why? I think I broke the power supply back there. And now the control room is full of people. Right. Hang on. It's okay. There should be some high powered lasers in the hangar. You can use them to power up the shuttle. Wow. There is literally nothing you can't find with these online encyclopedias. Okay. Anything else I should know? The annual rainfall in Lego City? Thanks, Ellie. Sure. Mm-hmm. Alright. I'm gonna die. I need to be. It's a good one. It's better than the other. I'm gonna die. No. Ahora vamos a usar el traje de nuevo para quitar el taladro, vamos, toma, 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 vamos, ahora vamos a reparar la electricidad, ¡Suscríbete! 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 Ahora de ponerlo, aquí. ¡Suscríbete! 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 3 de 5 Ahora usamos el traje de obrero Para reparar la electricidad Bien Ahora usamos a Rick Steady Para abrir la puerta con nuestra palabra Ahora usamos el traje de astronauta Para televisar Ahora usamos el traje de bombero Para abrir la puerta con nuestra hacha Ahora usamos el traje de bombero Ahora usamos el traje de bombero Para abrir la caja fuerte Muy bien Un albillo rojo Did they get this thing out of a disco Did they get this thing out of a disco Did they get this thing out of a disco Did they get this thing out of a disco That was kind of like hopscotch Not that I've ever played that Ya está el tercer fragmento de la placa de policía ¿Por qué? ¿Por qué, por qué? Ahí está el traje de bombero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, sí. Una caja de astronauta. Rojo, amarillo, azul y verde. ¡Huye! 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 ¡Laser 1! ¡Connected! ¡Listo! ¡Listo! ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya nos queda uno ¡Suscríbete! 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 ¿Un puente? Es hora de librar Y comes in ¿Un puente? ¡Gracias! ¿Qué es lo que se construye? 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 ¿Huye? Ahora el teléfono, ¿verdad? ¿Muy bien? Vamos a caer. ¡Listo! ¡Muy bien! Guardar y volver a Lego City. ¿Es lo que ya está? Super Consumidor Espacial. Fragmento de la Plata Policía. Una y dos. Muy bien. ¿Es lo que ya está? Villano Espacial. ¿Es lo que ya está? Lerb. Y Garrano. ¿Laterias Dorados? 52. 52 Laterias Dorados en total. Bueno amigos, nos vemos en el siguiente modo libre de Lego City Undercover. ¡Adiós!